Adrián Uribe, él confesó lo que todos los hombres saben, que Marjorie de Sousa es una mujer bellísima, pero ya ven que se les ha fotografiado juntos. ¿Será cierto que tienen un romance? Vamos a ver qué nos dice. Adrián Uribe pone punto final a las especulaciones en torno a que mantiene un supuesto romance con Marjorie de Sousa, con quien en las últimas semanas se le ha visto muy juntito y por demás cariñoso. Que me inventan romances que todavía no hay, apenas sales a cenar con alguien, estás conociendo a alguien y ya te inventan un romance. Dijiste la palabra mágica, todavía no hay, pero entonces estás en eso. Todavía no hay, no, obviamente nos hemos visto la verdad muy pocas veces, me llevo muy bien con ellas, una mujer hermosa obviamente, pero no, no hay nada, no hay nada más que una bonita amistad hasta el momento. Sin embargo, no negó la enorme atracción que siente por la guapa venezolana. Pues es una mujer muy guapa, por supuesto, y sí que aquí sería muy tonto el hombre que diga que no está guapa o que no le gustaría a una mujer como Marjorie, obviamente. La verdad es que hemos salido como más siempre con gente, realmente nunca hemos sido así, vámonos tú y yo solos. Es una mujer muy guapa, pero hoy por hoy es memiga y no ha habido absolutamente nada. Lo malo te digo es que te queman cartuchos, las revistas. No obstante, reconoció que quizás una razón que le impediría relacionarse sentimentalmente con ella, paradójicamente, es su profesión. Es un poco complicado, sobre todo por nuestra profesión, porque la verdad es que ahorita viene ya va de gira, yo me voy de gira, entonces está un poco complicado. Si a mí me dieran a escoger, yo elegiría que mi siguiente relación no fuera del medio artístico. Eso sí te lo puedo decir. Informó Elizabeth Zorio. Todo loco Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!